Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Recuerda que puedes suscribirte al canal si no estás suscrito y activar la campanita para que Youtube te avise de cuando subo un nuevo vídeo porque no lo sé ni yo Hoy tenemos un vídeo un poco random, un poco diferente, no es Pokémon, no es Fortnite, no es apertura de cartas, no es Pokémon GO, no es nada Simplemente quería daros una noticia Aunque bueno, el título ya rompe la noticia Si el Rubius cambia de logo, ¿por qué no voy a cambiar yo? Y diréis, oh es clickbait, es clickbait el título No, para mí no lo es, ¿por qué? Porque yo ya tenía en mente cambiar de logo, hacer un logo del canal Y ha dado la puñetera casualidad, hablando mal y pronto, de que el Rubius también Y digo, pues si hay un nuevo Rubius, hay un nuevo logo en el canal Así que nada, quería enseñaroslo y os cuento un poco la historia En su día, a Juanjo, me diréis, ¿quién es Juanjo? Si veis el vídeo que pone ahí, la historia de las caricaturas de DJ Mario, sabréis quién es Juanjo De todas maneras, ahora os enseñaré su web Algún día hablando con Juanjo, en plan, Nacho, está bien hacer un logo, tal, no sé cuánto Del canal, Mayuka07, una M, un 0, un 7, tal, no sé qué Bueno, podemos verlo, no sé qué Y para mi sorpresa, el 6 de enero me manda un WhatsApp Y me dice, toma, regalo de Rubius, nuevo logo para el canal Que ahora os voy a enseñar, porque no solo iba el logo No solo iba el logo, también iban otras cositas Que os voy a enseñar Lo primero que os quiero enseñar, bueno, recordad que si no estáis suscritos al canal Suscribiros, que lo tenéis aquí abajo, eh Aquí abajo Bueno, os enseño lo que os quería enseñar Aquí está la página de Juanjo Voy a ver si... Esta es la página de Facebook de Juanjo Donde podéis ver las caricaturas que hace El tema de encargarles caricaturas y tal De todas maneras, tenéis la descripción Ahí está todo, ahí veis las últimas caricaturas Las connotaciones que tiene Y es un pedazo de máquina Es una pedazo de máquina Vale, y ahora otra cosita que os quería enseñar Otra cosita que hay que enseñar Que no solo me vino, no solo me mandó el logo No solo me mandó el logo Sabe que empecé en Twitch Y me ha querido echar una mano en Twitch Y os voy a enseñar las novedades de Twitch Por cierto, seguramente esta noche haya directo Shiny hunting en Twitch Lo avisaré tanto por Twitter como por Instagram Como hago siempre Pero esta noche seguramente estrenemos las nuevas cosas de Twitch Las nuevas cosas de Twitch son Vamos a la página de Twitch Y aquí las tenéis Los paneles de presentación de Twitch Voy a ver si me quito un poquito de en medio A ver que haga un poquito más pein en la cámara Me quito aquí de en medio Y aquí tenéis los paneles de Twitch El de Instagram Al igual que en Twitter podéis seguirme en Instagram Instagram, Twitter, donaciones, YouTube Y suscribirse al canal con Twitch Prime Al canal de Twitch Vale Y nada Era algo que os quería enseñar Porque me hizo muchísima ilusión Porque usa a mi Pokémon favorito Y a mi segundo Pokémon favorito Que es Tapu Koko Y me pareció increíble Increíble Pero Ahí no queda la cosa Queda Que enseñe el nuevo logo del canal Que no está puesto Como estáis viendo No está puesto Ni aquí Ni está puesto En YouTube Ni nada Porque Hasta que no se publique este vídeo Lógicamente No lo podía poner No quería spoilear Pero vamos Tanto en YouTube Como en Twitch Como en Twitter Como en Instagram Va a cambiar Y vamos a ver El nuevo logo Vamos A ver El nuevo logo ¿Estáis preparados? ¿Estáis Preparaditos? Vamos Ahí Unos momentos después Muy poca gente sabía esto Muy poca gente sabía esto De hecho tenía varios modelos Varios Logos para elegir Y tal Y poquísima gente Le pregunté En plan ¿Cuál te parece más? ¿Cuál te mola más? ¿Cuál tal? Pero en realidad No es que Haya tenido muy en cuenta Esa Esa opinión A ver Sí Sí la quería Por estar seguro De mi decisión Y al final Elegí El que más Me moló Ahora mismo Tenéis en pantalla El actual logo del canal La actual imagen del canal Pero Pero En Tres segundos Vais a ver La nueva imagen del canal Ponedmelo en comentarios ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el tema de La nueva cara Que le hemos dado a Twitch? ¿Qué os parece el nuevo logo? ¿Qué opináis? Si no debo cambiarlo Si debo cambiarlo O no Así que Tres Dos Uno Ahí está Ahí está El nuevo logo Y Un Para mí Increíble No para él Pero No para él Y Si os fijáis un poquito Me Asemeja La cabeza De mi YouTube Ya sea Con la máscara Que le tenía Giovanni O sin la máscara Pero a mí Me flipa Me flipa Este logo La nueva imagen del canal Y estoy muy contento De que me lo haya hecho Juanjo Desde aquí te lo agradezco Muchísimas gracias Juanjo Sabes que eres un crack Que confío muchísimo en ti Y Nada Esto era la sorpresita Que tenía hoy para vosotros En realidad era para el Día de Reyes Pero como Me fue imposible grabarlo No pude Y bueno Por lo menos ahora lo he traído Y Es que Me encanta Me encanta Me encanta No le he puesto ese fondo Pero vamos Está en varios colores Es un fondo Así que por eso No hay que preocuparse Y nada Ponerme en los comentarios Que os parece Esta nueva imagen del canal Este nuevo logo Y Esto es que he pegado La verdad Es que es que me encanta Y nada Ya con este Este granito de arena Que aportamos al canal Este granito de arena Que quería enseñaros A los que siempre Estáis en el equipo Así que Y Nada Los que vienen nuevos Pues también pueden opinar ¿Por qué no? Y aquí están en el canal Que opinen A ver qué les parece El nuevo logo Y nada Digo lo de siempre Que podéis suscribiros al canal Si no seáis suscritos Que activéis la campanita Para que tú Que te adice Que cuando suba un vídeo Porque no lo sé En el vídeo Que la primera línea de la descripción Tenéis el canal de Twitch Que esta noche Que esperamos La página Nueva De Twitch Con el directo De Shiny Hunting Que a ver si nos sale El pato azul Por fin A ver si nos saliera Esta noche De una vez Por todas Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Mañana Supongo que Vendrán los maestros No lo sé Así que no Nos vemos mañana Con más Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!